Listo, 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 estamos en vivo después de unos problemas técnicos con el tema de la cámara, me había estado fallando, puesto que había instalado una nueva aplicación en la computadora y tanto en el celular para usar la cámara del teléfono que yo creería sería lo ideal por tener un poquito de mejor calidad, pero al final no lo pude terminar de configurar como debería de ser, entonces pues volvimos a iniciar el live para ustedes y solo aquí me hace falta poder compartirlo para los chicos que están en los grupos que luego me preguntan, entonces aquí, este, ahí no, aquí no me da el link, alguien podría ser tan amable de colocarme el link de este video para ir comenzando para ver, vamos a ver si aquí ya actualizó. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca de cómo hacer el trámite de la ficha de Chapingo, o sea, el paso a paso de cómo tienen que hacerlo cada uno de ustedes, tienen que hacerlo ustedes, yo no puedo rellenar por sus datos a menos que alguien se prestara, pero tampoco es como el objetivo, sino más bien como para decirles cómo buscar en la página oficial de la universidad y para que ustedes vayan y hagan el trámite correctamente porque les va a pedir ciertos datos que son obviamente personales, entonces obviamente yo no me voy a meter con esa parte, ustedes lo van a tener que revisar con calma, entonces solo quiero compartir, compartir, ah, ya sé, lo voy a hacer desde el celular, porque no se me acuerdo, entonces para qué, aquí está, listo, aquí está, en vivo, entonces, compartir, copiar vínculo, listo. Ya estamos en vivo por YouTube, link de acceso y pegamos el link, copiar y esto también se los vamos a pasar a los chicos que están en el canal de Telegram, si no están dentro del canal de Telegram, sean ahí como, como pacientes, porque, creo, el link de Telegram se los dejo acá abajo, de hecho, en la descripción de este video, entonces, para que lo vayan a, listo, ya quedan todos avisados, entonces, ¿cómo, cómo hacer correctamente el trámite? Y esto es, me lo han preguntado personas, sí, ya está abierta la convocatoria, de hecho, vamos a ver por aquí si les puedo hacer, compartir la pantalla, para que sea mucho más fácil. Compartir pantalla. Listo, vamos a ver si esto no me genera ningún problema. Y creo que ustedes aquí, agregar a la transmisión. Listo. Entonces, para que ustedes lo vean así, esta es la página oficial de la universidad, bueno, esta es la, la ventana de inicio, solo por ahí necesito revisar que esté bien. Listo, sí, sí se ve cualquier cosita, algún comentario, déjenmelo por acá. En los comentarios yo los voy a estar leyendo para ir viendo cómo se ve. Entonces, igual voy a estar siguiéndolo por acá, porque nunca había compartido pantalla realmente, este, con esta aplicación. Entonces, realmente espero que... Que, que, que no se esté viendo mal. Listo, entonces, eh... Aquí nada más quiero ver si me puedo mover yo. No, al parecer no. No me puedo mover. No es como un zoom. Listo. Entonces, eh... Ya se abrieron inscripciones para la Universidad Autónoma de Chapingo. Ya a partir del primero de febrero, o sea, prácticamente el día de ayer, empezaron las inscripciones... Bueno, perdón, no son inscripciones, es el registro para aspirantes. Y va a estar desde el primero, o sea, desde ayer hasta el 31 de marzo, ustedes van a poder ingresar a la página oficial de la universidad para poder tramitar su ficha para después realizar el examen de admisión. ¿Cuándo van a aplicar el examen de admisión? Aquí lo dice la universidad. Va a ser el 21 de mayo. Y, eh... Aquí dice, ¿no? En la ciudad sede elegida por el aspirante. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito para abundar más en este tema. ¿Cuándo se van a publicar los resultados? Una vez que tú ya hiciste el examen de admisión, va a ser el 26 de junio y va a ser a través de esta página. ¿Cuándo van a iniciar las inscripciones? Una vez que ya te enteraste de que pasaste el examen de admisión, pues, bueno, va a ser del 27, 27 de junio al 22 de julio. Y después, el inicio de clases. Una vez que ya hiciste tu inscripción, ya puedes iniciar a tomar clases a partir del 25 de julio. Toda esta información yo la estoy sacando directamente de la página de chapingo.mx, o sea, ustedes en su navegador, escriban chapingo.mx y los va a redirigir a esta página, que es la página principal de la universidad. ¿Listo? Entonces, no sé si por ahí hay alguna persona con dudas, ¿no? Todo va bien. Listo. Entonces, para que nosotros podamos acceder a poder hacer... ...perdón, poder hacer el trámite, hay que googlear, hay que buscar esta página que se llama aspirantes.chapingo.mx. Yo traté de buscarlo aquí en la página de inicio de la universidad. Y si revisamos este menú acá arriba de la página de la universidad, esta no aparece, ¿no? Bueno, si uno da clic aquí en oferta educativa, nos va a llevar a una nueva página donde podemos ver la información de dónde se puede... de cuántos años dura la preparatoria, cuánto dura propedéutico, que es algo muy común que siempre me están preguntando, qué carreras hay. Aquí pueden revisar, pueden darle clic en el más. Se va a desplegar esta pestañita y aquí les voy a decir cuáles son las licenciaturas. Son todas estas. Ah, y van a tardar cuatro años en cursarlas. ¿Y cuáles son las ingenierías? Aquí se enumeran todas. Cada una de estas tienen una página donde los van a redirigir para que ustedes puedan ver el plan de estudios, etc. Y aquí, pues, les van a dar otros datos que yo ya había hablado acerca de cuáles son las sedes para poder ir a tomar tus clases una vez que ya estés inscrito, que ya sepas que estás dentro de la universidad. Pues, bueno, ya te recomendaría que vayas a ver uno de mis videos que puedo dejar por acá o búscalos dentro del canal para que puedas revisar cuándo va a ser. Bueno, más bien dónde podría estar tocando o dónde están ubicadas. Pero prácticamente aquí te dice en qué lugar están ubicadas las sedes. Y entonces, para que nosotros podamos hacer el trámite, dónde vamos a poder hacer el trámite, hay que googlear acá dentro de nuestro buscador. Estén utilizando Google, Firefox, Explorer, el navegador que sea, van a tener que googlear aspirantes.chapingo.mx. O sea, te vas a venir aquí. O sea, yo utilizo un navegador diferente, por si no les es familiar. Un buscador. ¿Cómo se llama? Se llama aspirantes.chapingo.mx. aspirantes.chapingo.mx. Con que ustedes pongan eso dentro del buscador, ya los va a llevar directamente a página. Ustedes van a poder acceder a hacer el trámite. Vamos a esperar a que esto cargue. Está un poquito lento porque estoy utilizando el Wi-Fi, no estoy conectado vía alámbrica. Entonces, aquí les va a empezar a dar una serie de datos, instrucciones que ustedes deben de seguir correctamente, porque de lo contrario, pues vaya, va a estar mal. Y muchos, muchos estudiantes al final no pueden hacer el trámite o hicieron algo mal y por X razón, pues obviamente ya no van a poder obtener su ficha. Solo hablamos de la ficha. ¿Cuándo es el trámite? Dice, lo voy a tener que leer. Trámite de la ficha para el concurso de selección 2022. Aquí está la convocatoria que yo les había leído. A veces estos datos que están aquí, a veces suelen ser modificados de, por ejemplo, el día de aplicación del examen, la publicación de resultados, suele a veces moverse cuando existe algún cambio por parte de la universidad. Pero pues vaya, ellos lo tienen que informar y normalmente va a ser a través de la página de Facebook de la universidad, la página de Facebook oficial de la universidad, o también va a ser a través de esta misma página, aspirantes.chupingo.mx. Aquí les mencionan ciertos artículos en el cual uno, bueno, ustedes pueden revisar para poder ser aspirantes, pero vaya, esto es como que un poquito, bueno, si le quieren dar una leída a la parte de cuáles son los artículos. Pero ustedes van a, por ejemplo, si ustedes, y aquí quiero que les quede muy, pero muy claro, porque también es una cosa del cual les confunde a muchos, es la parte de, si terminaste la secundaria, así haya sido telesecundaria, secundaria técnica, una secundaria normal, y cualquier otra secundaria del tipo que exista, acá en México, ustedes van a poder ingresar a la preparatoria. Ahora, terminaste la secundaria, tienes que tramitar ficha para la preparatoria, si eso es lo que tú deseas hacer, estudiar la preparatoria, vas a tramitar ficha para la preparatoria. ¿Listo? Ahora, hasta ahí espero que lo tengan muy claro. Ahora, si tú ya terminaste la prepa, así ya se ha estudiado un llevo, un cobao, un cecite, un cebetis, un cebeta, el conalep, y cualquier otra preparatoria, así sea privada y demás, tienes que sacar ficha para ingresar a propedéutico. ¿Por qué a propedéutico? Porque primero necesitas llevar un año de propedéutico, como un año de regularización, llamémosle así, para después poder pasar ya a la, oficialmente la universidad, a estudiar la ingeniería o la licenciatura que tú hayas decidido tomar. Aquí destacan unos datos realmente muy importantes que el trámite es totalmente gratuito a través de los medios oficiales de la institución. Quiere decir que tú no vas a pagar ni un solo peso por realizar este trámite. Obviamente te va a costar nada más ir al ciber o si en tu casa tienes internet, computadora, pues obviamente no vas a tener que salir de tu casa. Pero no tienes que ir a ningún otro lado. Simplemente es entrar a esta página y listo. Aquí dice, el registro será exclusivamente del primero de febrero al 31 de marzo del 2022 vía internet. O sea, todo va a ser a través de internet. Por ninguna razón te van a llamar a una sede, a un lugar, al Estado de México, a donde está la sede central, bueno, en Texcoco, la sede central de Chupingo. No te van a llamar ahí porque todo va a ser a través de internet también para que les quede claro porque luego siempre hay algún despistado. Se permite el trámite de una ficha por aspirante. En caso de realizarse más de una, todas serán canceladas y se perderá el derecho a examen. Entonces, aquí, por esa razón, yo repetí hace un rato que deben de tener mucho cuidado con la parte de hacer e introducir correctamente la información de sus datos personales y demás que les estén pidiendo porque si sacan más de una ficha, estas van a ser canceladas y obviamente van a perder esa oportunidad para hacer el examen de admisión. Puedes elegir cuál va a ser el nivel al que vas a ir. Ya expliqué, los que salieron de la secundaria saquen ficha para preparatoria. Los que ya salieron de la prepa y vuelvo a repetir, sea un Cevetti, Ceveta, Conalep, etcétera, vas a tener que hacer el trámite para propedéutico porque luego me ha tocado escuchar varios chicos que me escriben que se equivocaron a hacer el trámite, unos sacaron para prepa y otros sacaron para propedéutico e iban al revés, o sea, los que sacaron para prepa resulta que iban para prope y al revés. Entonces, para que no les pase, lo otro y muy importante es puedes o podrás elegir la sede para presentar el examen. Busca la más cercana a tu domicilio. Quiere decir que si tú eres del estado de Zacatecas, va a haber una sede cerca de la ciudad de Zacatecas para que tú vayas a aplicar ese examen de admisión. Por ninguna razón tendrías que viajar hasta el estado de México a Texcoco, donde está la universidad, la sede central para realizar el examen de admisión. No, a menos que cerca de tu estado o en alguno de tus estados, estos estados que están están las ¿cómo se llaman? La los centros regionales, al menos que estés en uno de estos estados y exista un centro regional y te quedes cerca, tal vez puedas ir a uno de estos. Si ese no es el caso, no pasa absolutamente nada, va a haber una preparatoria, una primaria, tal vez el centro de tu comunidad, de tu pueblo, donde vayas a poder hacer el trámite. Tal vez si te tengas que mover de un pueblo a otro pueblo por X lugar donde tú estés viviendo, pero vaya, al final no vas a tener que salir hasta, o estás en Oaxaca y tengas que ir hasta el estado de México, no va a ser necesario a menos que alguno de ustedes decida poner como sede, por ejemplo, yo que soy del estado de Oaxaca, cuando me tocó hacer el trámite, tuve que ir hasta, bueno, tuve que ir al centro de Oaxaca, a la capital de Oaxaca, para realizar el examen, pero me quedaban otras opciones cerca, pero yo decidí ir a la capital, ¿no? Entonces, hay varias opciones para ir, entonces, ahí ustedes deben elegir el lugar donde les parezca mejor y tengan posibilidades también de viajar y demás. Algo muy importante y que siempre me preguntan también es esto y aquí lo dice, una vez generada la ficha, no podrás hacer cambios, te equivocaste en una letra de tu apellido, de tu nombre, de tu cur, de tu domicilio, si es que te lo están pidiendo o los datos que te estén pidiendo, te equivocaste, te equivocaste en una letra, en un número, en algo, aquí dice que no podrás hacer cambios, entonces, para que revisen antes de darle clic a la parte de enviar, revisen muy bien esa parte, ¿no? Entonces, aquí van a dar más instrucciones de lo que yo ya he mencionado, no voy a leer cada uno de estos porque siento que va a ser muy tedioso para este video, pero bueno, tal vez sí voy a leer los más importantes, lo primero es obviamente leer correctamente, cuidadosamente y rellenar los datos, llenar todos los datos, te van a pedir tu cur, debes de tener un correo electrónico y una contraseña para este proceso, entonces, puede ser una cuenta de Gmail, Hotmail, pero de preferencia utilicen Gmail porque pues prácticamente hoy día siempre se utiliza más Gmail que cualquiera de las otras, pero bueno, ya es cuestión de cada uno de ustedes, no olviden por favor el correo, la contraseña de su correo electrónico, eso sí, anótenlo en otro lugar para que lo tengan ahí claro, debes de rellenar los datos de tu escuela, y etcétera, verificar los datos antes de generar porque otra vez aquí menciona ya no podrán ser cambiados, tienes que seleccionar a qué nivel vas, esto ya lo había mencionado desde el inicio, si ya terminaste la secundaria, tú vas a ir a preparatoria, si terminaste un bachillerato, si lo terminaste o lo estás terminando y estás en el tiempo, vas a tener que tramitar ficha para propedéutico, te van a pedir realizar una encuesta socioeconómica, dice, es importante que las respuestas al examen socioeconómico sean apegadas a la realidad socioeconómica que vive tu familia para evitar inconsistencias al momento de evaluarlo, ¿qué significa esto? Una vez que tú generaste tu ficha de admisión, que va a ser un pequeño papelito donde te va a decir, tienes que presentarte en tal lugar, llevar tu lápiz, tu borrador, tu sacapuntas, un bolígrafo, no sé qué, y va a ser como tu pase para poder entrar a hacer el examen de admisión. Después de eso, tienes que contestar una encuesta socioeconómica y aquí es donde también muchos me preguntan, no contesté a una encuesta socioeconómica o cómo obtengo la beca de Chapingo. ¿Cómo la vas a obtener gracias a esta encuesta socioeconómica? Te van a pedir varios datos, información, obviamente, personal de tu familia, como el lugar donde vives, cómo es la casa donde vives, en qué situación estás, cuánto es el salario mensual que percibe alguno de tus familiares o de tus padres o tutores. ¿Qué más? O sea, como cuántas habitaciones tiene tu casa, si es de colado, si el piso es de tierra, si, etcétera. O sea, te van a pedir información muy específica a la cual ustedes deben de rellenar con toda sinceridad porque si dices que tu papá gana tanto dinero y no lo está ganando, pues puede que eso impacte en cuáles de las categorías a ti te toque ser seleccionado como becado de la universidad. Por esa razón, digan siempre la verdad tal cual como viven porque también ¿qué ocurre? Una vez que fueron seleccionados, sí suelen ir a visitar sus casas para ver si dijeron la verdad como debería de ser. Entonces, ojo ahí, por favor, no se les ocurra mentir para que tengan esa información totalmente clara y aquí dice esta información de contestar la encuesta socioeconómica de preferencia lo deben de resolver o sea, debe estar su papá o su mamá o su tutor para brindarles los datos que les van a preguntar en el examen socioeconómico. aquí dice te sugieren primero consultar el examen socioeconómico para después llenarlo en línea y no tengas que estar ahí como hablando a media mientras estás contestando hablándole a tu mamá o demás por no saber ciertos datos. aquí dice que podrás llevar el registro en varias sesiones me imagino que tiene que ver más con el examen socioeconómico y aquí pues ya te dan otros datos otra cosa que sí es importante puedes imprimir la ficha por lo tanto es importante que guardes tu ficha impresa en un lugar seguro que no se moje que no lo pierdas que no se traspopele porque me ha ocurrido este es un caso de un chico que me dijo que cambiaron de casa sus papás vivían en un estado se fueron a vivir a otro estado y olvidaron la casa olvidó la ficha en su antiguo casa otros me dijeron es que no sé dónde lo dejé lo guardé y ahora no lo encuentro entre todos mis papeles créanme esos son son comentarios de chicos como ustedes que me han escrito diciéndome eso entonces por esa razón estamos haciendo este video para que lo tengan claro ahí y no les esté pasando y si de plano pues ya no me hicieron caso pues ya no que puedo hacer yo en tu ficha vas a encontrar al final sí terminé leyendo esto en su ficha van a encontrar las instrucciones para el día del examen qué material y documentos van a llevar para que los preparen con anticipación e incluso yo tengo hecho un video en el canal acá en el canal de youtube para que lo vayan a ver de este 10 consejos para realizar el examen de admisión creo que así se llama si no mal recuerdo entonces para que lo vayan a revisar y lo siguiente es anotar en un lugar seguro el correo y la contraseña que registraste para que puedas ingresar al portal del concurso de selección las veces que lo requieras quiere decir que con tu correo y con tu este con tu correo y con tu contraseña vas a poder acceder al portal a la página web para poder consultar si fuiste seleccionado o más bien antes para volver a reimprimir la ficha en todo caso parece ser que sí se puede hacer y si ya presentaste el examen de admisión pues bueno también puedas revisar si fuiste seleccionado o no y aquí te van a poner otro poco de información acerca de pues de quiénes son los el directorio de las personas el rector y demás los números si necesitas algún apoyo aquí vas a encontrar los números de teléfono te recomiendo hacer una llamada por ahí en todo caso aquí recomendaciones para el examen también son súper claros antes del examen debes de ir a la sede donde te va a tocar ser seleccionado donde tú elegiste así que pues necesitas revisar y eso lo vas a encontrar en los 10 consejos antes de presentar tu examen de admisión que tengo acá en el canal de YouTube como cuánto tiempo te toma llegar a la sede si es que ya conoces o no conoces ubicar ciertas cosas como saber cuánto te va a costar para llegar camiones taxis mototaxis urban el medio de transporte que te toque utilizar etcétera te van a pedir una identificación oficial el día que vayas a presentarte en el examen de admisión que va a ser tal vez tu INE si es que ya lo tienes sino una credencial oficial de tu escuela que también es algo que me preguntan muchísimo su constancia de estudios con fotografía que puede ser la constancia de la prepa o la constancia de la secundaria o algún otro documento que valide que sea que funja como una educación oficial esto está además de descansar antes de presentar el examen y mantenerse comunicados mantente atento a los comunicados oficiales de última hora por este medio en tu correo electrónico o número telefónico si es que también te pidieron uno el día del examen te van a pedir todos estos datos durante el examen va a pasar todo esto y después del examen te van a pedir esta información entonces para ver muy bien voy a leer sus comentarios bueno ahorita los termino de leer yo sé que puede ser un poquito tedioso lo que estoy diciendo chicos pero si alguno de ustedes ya hizo el trámite excelente perfecto pero para los que vayan a ver esto como repetición porque obviamente va a quedar guardada esta clase o más bueno es como una clase prácticamente este video aquí entonces me veo como la necesidad de explicárselo rapidito el día del examen que necesitas hacer obviamente llegar temprano esta información del día del examen lo van a encontrar en el video que yo hice de 10 consejos para presentar tu examen de admisión lo voy a simplificar rápido si quieren ver la parte extensa de un poquito mejor detallado vayan a ver ese video por favor busquenlo en el canal porque no lo puedo adjuntar en este momento y dice presentarse al menos una hora antes del examen de admisión eso es primordial chicos ¿por qué razón? porque en ese momento tal vez se vayan a sentir nerviosos nerviosas necesiten ir al baño que no encuentran donde imprimir algo que no llevan no sé qué que necesitan comprar quién sabe qué cosa entonces todas esas cosas evítenlas y lleguen con anticipación como mínimo una hora antes porque pues pueden surgir ciertos eventos inesperados que no les deseo pero normalmente si me pasa algo este obviamente llevar su ficha presentar su ficha van a haber personas que los van a estar apoyando en ese momento muchos van a ser estudiantes de la universidad entonces o profesores de la universidad trabajadores también de la universidad entonces ahí estén atentos con su ficha estar ahí personas revisando esa información la ficha muy importante que esté en buenas condiciones que no le haya caído café que se lo comió el perro que lo mordió el gato etcétera este por favor no hagan eso llevar su ficha y su identificación oficial con fotografía de preferencia resolver el examen de admisión con lápiz de número 2 un lapicero bolígrafo de tinta negra o azul una goma suave y su sacapuntas eso es lo único que van a poder llevar el examen tendrá una duración de 3 horas aquí de una vez ya les están diciendo que va a durar 3 horas esto y el aplicador o sea la persona que esté ahí presente para entregarles los exámenes pues va a marcar la hora de inicio y a qué horas van a terminar entonces contemplen este tiempo 3 horas para hacer su examen de admisión para que se relajen lo hagan bien lean bien y tengan éxito tiempos de COVID nos tocó entonces obligatorio aquí en negrita te lo ponen llevar cubrebocas y gel antibacterial tanto el material para resolver el examen como tu equipo de protección es de uso personal así que no lo estés compartiendo ya aquí también se los están diciendo así que por favor que no se les olvide ni el sacapuntas ni el lapicero ni la goma ni el lápiz sobre todo el lápiz en lápiz en lápiz les recomiendo llevar al menos unos 3 porque luego resulta que se compraron uno nuevo que se le rompe o quiebra la punta muy fácil entonces lleven repuesto sean precavidos y pues como decíamos tiempos de COVID les van a tomar la temperatura y si presentas como yo en este momento no soy enfermo de COVID ¿verdad? pero si presentas síntomas como fiebre tos catarro entre otros no se te dará acceso así que cuídense mucho unos días antes para que no les pase eso y les den el acceso durante el examen aquí ya hay más información ya no me voy a extender en esto y después del examen esto sí les digo que se lo lean muy bien les decía van a haber personas que los van a estar ayudando estén muy atentos con su folio en la ficha que van a tramitar ahorita o después de ver este video revisen muy bien la parte de folio porque pues hay un folio o sea hay un numerito que los va a identificar como número tal persona que en el número que sacó su ficha entonces debes de firmar tu hoja de respuestas hojas no firmadas no serán calificadas eso es súper importante eh listo aquí si llegaste tarde te van a aceptar para poder realizar el examen de admisión pero la hora de finalización va a ser la misma para todos entonces lleguen temprano aquí dice que después de que terminen de contestar su examen obviamente les van a dar una hoja de respuestas entonces ustedes necesitan firmar esta hoja porque si no está firmada aquí dice no serán calificadas entonces tomen ese punto ahí muy importante por si se lo saltaron y les ganó la emoción de todo esto de querer hacer el trámite de la ficha de una vez tengan ahí claro esa parte debes de firmar una lista de asistencia y verificar que los datos sean correctos cuando termines el examen revisa que la persona o el aplicador te dará la oportunidad de entregar los materiales de evaluación el aplicador revisará el material y entregará una parte de la ficha sellada esa será tu comprobante de que presentaste el examen entonces aquí les van a entregar una pequeña ficha de que si realizaron el examen y por último después del examen guarden su ficha de nuevo esa ficha solo es su pase para entrar junto con su identificación guarden su ficha en buenas condiciones porque en caso de ser seleccionado deberás de presentarlo obligatoriamente entonces ojo ahí también tomen eso en consideración para que no se les pase recuerden la publicación de resultados una vez que ya presentaron el examen de admisión va a ser el 26 de junio de junio y en esta página aspiranteschapingo.mx tal cual lo hemos googleado aquí y lo último pues es estar atento a cualquiera de los comunicados oficiales de parte de la universidad ya que te aventaste todo esto y que te aventaste posiblemente y espero que este video lo vean muchos o sea estaría muy chido que compartan este video con más compañeros para que les sirva la información y listo una vez que que revisaron toda esta información ahora si viene lo bueno ya tienes tu información lista una vez que recabaste la información de cómo te llamas tu curso tus datos personales sobre la encuesta o el examen socioeconómico ya estás listo para crearte una cuenta ojo va a ser crear cuenta porque tú apenas eres el nuevo eres el nuevo apenas si ya tienes ya te registraste ya tomaste ya te registraste con y sacaste tu ficha pues ya vas a poder iniciar sesión entonces aquí en crear cuenta le vas a dar clic y te va a redirigir a un nuevo apartado que te van a pedir aquí toda esta información ya habíamos hablado de esta parte así que no voy a abundar mucho te van a pedir tu curve un correo electrónico en este caso debes de crearte una contraseña aquí te dice que debe ser de 8 o más caracteres pueden ser letras mayúsculas minúsculas y al menos un número entonces contemplen eso confirmas tu contraseña aceptas las políticas de privacidad si las quieres leer aquí te dan el link para que le des clic y vayas a leer las políticas de privacidad y si no y si estás de acuerdo pues excelente envías estos datos y te van a pedir tus datos personales que ah mira aquí te van a empezar estos datos personales página restringida por favor ok yo no voy a poder mostrarles cada uno de estos apartados pero por lo menos aquí ya tienen claro para poder crear su cuenta y obviamente van a pedir datos personales nivel que estudiaron domicilio familiar datos del contacto su número de teléfono su correo ah perdón aquí en nivel quiero pensar y no estar ser errónea la información que les vaya a dar es que aquí van a seleccionar si van a prepa preparatoria o a propiedeutico escuela de procedencia antecedentes aquí va a estar importante el apartado del examen socioeconómico confirmar la sede o sea en qué lugar de donde estén en este momento en qué lugar les va a tocar hacer el examen de admisión y por lo último imprimir su ficha y listo ya regresamos déjenme tomar un poquito de agua y ya contesto a sus dudas y preguntas muy bien estaría bien chido que compartan este video a demás amigos compañeros colegas de su prepa de su prop perdón de su prepa o de su de su preparatoria o de su secundaria de su primo o su prima su mejor amigo o amiga el novio el crush lo que sea compartan este video estaría bien chido porque créanme que la información que les estoy brindando en este momento es son dudas típicas normales de todo buen pelón yo pasé por ahí también fui pelón y siempre tienen la duda y yo ya les había comentado en el inicio la información que brindé hace un rato si están llegando tarde no se preocupen no se espanten pueden ver la repetición porque va a quedar grabada esta esta este este live entonces no hay ningún problema vuelven a acceder aquí a mi canal de youtube este y así que sería chido compartan este video además familiares amigos recuerden que tenemos una tengo una página de facebook que se llama chapingueando de hecho estoy considerando cambiar el nombre del canal a chapingueando porque ya solo hablo de chapingo y ya no hablo como de los otros temas que venía hablando cuando creé originalmente esta cuenta entonces tengo la duda la verdad no sé si lo voy a hacer estaría chido votaran y me dieran su opinión si chapingueando les parece tenemos una página de facebook así que busquen y sigan la página de facebook chapingueando estoy yo y otros chicos que ya son estudiantes hoy día que administran y de vez en cuando publicamos uno que otro meme y cositas así pero pues está creada para eso para pasarla bien y brindar información muy importante que por cierto se me olvidó compartir entonces ahora sí voy a leer todas sus preguntas dudas todo lo que tengan de dudas por acá déjenla en los comentarios que ya lo voy a estar leyendo Ana Karen dice yo ya lo generé pero en salón me apareció pendiente muy bien es posible bueno antes antes de que pase a todas esas dudas estaba leyendo en la página de facebook de la universidad que se llama universidad autónoma chapingo oficial ahorita vamos a abrir facebook por acá para mostrarles y compartirles pantalla entonces estaba leyendo que que algunas personas no les dejó imprimir la ficha que pasó x cosa entonces tengan un poquito de paciencia como el día de ayer se abrieron inscripciones en promedio hasta donde yo sé y reporta la universidad son como entre 25 a 30 mil fichas que se sacan cada año o a este canal no llegan las 25 mil ni las 30 mil personas pero por esa razón les decía estaría chido compartan el video así que imagínense tal vez sean mucho más personas porque obviamente este número va a variar cada año entonces la página el servidor de la página de la universidad suele caerse entonces puede que les dé varios errores sean pacientes si no pues vuelvan a iniciar y traten de tener muy buena conexión a internet el día que vayan a realizar el examen si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron y pudieron imprimir su ficha excelente ya están del otro lado solo falta estudiar para el examen de admisión entonces ahora sí vamos a las preguntas ah entonces generé la ficha pero en salón me apareció pendiente es muy probable que en ese momento el día que vayan a presentar el examen de admisión que es el día el 21 de mayo hasta donde me está diciendo la convocatoria o nos dice la convocatoria les vayan a asignar el salón porque muchas veces el examen de admisión se realiza en el centro de la comunidad si es un pueblito en una preparatoria en una secundaria en una primaria en el en el lugar donde les presten las instalaciones a la universidad entonces puede que vaya a ser un salón o puede que vaya a ser un este al aire libre casi casi si es en la sede central de Chapingo en en Texcoco en 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 el municipio de Texcoco Estado de México pues ahí sí ya les van a asignar y decir tal salón te va a tocar entonces ahí estén atentos sobre todo el primer día que vayan bueno el día que vayan a hacer el examen dice hola hola bro hola cómo puede encontrar la guía de estudio muy bien ahorita para compartirte pantalla de una vez y dice una pregunta dónde puedo conseguir la guía muy bien ok me están hablando de la guía ahorita les contesto esa parte dice te pide currículum vitae de estudiante no no o sea ustedes no van a trabajar ni ni bueno quiero pensar que en algunos lugares si se los han de pedir pero para hacer el trámite en todo el proceso que yo estuve leyendo les hace un rato los datos no se los van a pedir lo único que les piden es correo electrónico sus datos penales de ustedes un número de teléfono la información que ya había mencionado hace un rato currículum vitae no les van a pedir así que no se preocupen dice el día del examen como identificación puedo llevar la licencia de manejo yo creo que sí bro o sea no hay ningún problema porque al final es una es un documento de identificación oficial de preferencia puede ser tu 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 INE pero si no lo tienes pues bueno está bien la licencia de manejo yo creo que no te van a poner ningún pero y extra pues llévate algún otro documento también el la cartilla militar para los chicos que ya tengan la cartilla militar pues ya pueden llevar también la cartilla militar si sirve como un documento de identificación oficial en ese entonces yo no tenía credencial de elector entonces presenté mi cartilla militar y me la aceptaron sin ningún problema bro porfa aguanta otro año más quiero pensar que te refieres por la todo pero bueno entonces el tema de la guía de estudios que al parecer y déjenme reviso antes de decirles déjenme reviso rápido aquí en la página se supone que debería de salir la guía de estudios a ver rapidito acuerdos de aceta universitaria conocen los estudios bueno en este momento yo no lo estoy viendo a ver voy a compartir de nuevo pantalla para ver si me encuentro con ustedes listo vamos de nuevo muy bien listo entonces si vamos a miren este es Chapingo para los que no conocen esta es la sede central de la universidad creo de esto también de cómo es la universidad de Chapingo por dentro entonces perdón pueden se supone antes debería estar en oferta educativa la guía de estudios pero si ustedes no lo encuentran si no lo encuentran tenemos un canal de Telegram se supone que que después de contestar el la ficha después de hacer el el trámite de la ficha hay que dice puedo regresar a ver cómo es este ahí ahora aparece el video de lo eso se está como poniendo medio lento entonces la guía de estudios creo que debajo de este video no lo puse pero al momento de terminar este este live revisen el en la descripción de este revisen la descripción de este video el el link al canal de Telegram en el canal de Telegram estamos dejando en un drive estamos dejando la guía de estudios de la universidad pero del año pasado no cambia mucho así que estén atentos por ahí para revisar necesitan entrar al canal de Telegram y revisar los links que están fijados en Telegram y ahí van a poder encontrar la guía de estudios si no están dentro del canal de Telegram y no quieren acceder pues no pasa nada vuelvan a revisar con cuidado la parte de la página porque al parecer empiezan a publicar la guía de estudios se supone que ya debería de estar pero no sé por qué razón yo no al menos yo no lo no lo he visto como decía este aspirantes chapingo.mx entonces pues bueno les va a tocar hacerlo para y si no vayan a prácticamente a darle click a cualquiera de todas las pestañas de la página oficial de chapingo.mx o aspirantes punto chapingo.mx y revisen ahí porque es muy probable que por ahí les vayan a entregar esto y si no y lo más fácil y si ya quieren comenzar a estudiar váyanse al canal de telegram revisen el link que va a quedar en la descripción después de terminar este live porque no lo añadí al parecer con eso de que tuve problemas con el live este en el primer live que inicié antes de este si dejé el link pero en este ya no listo chicos pues no sé si tengan alguna otra duda quieren la guía de estudios vayan al canal de telegram para mucho más fácil revisen los links los comentarios fijados en el grupo y ahí van a poder acceder a un drive donde está la guía de estudios de prope y de prepa pues listo chicos no sé si les queda alguna otra duda si tienen alguna otra duda escríbanla ya en este momento acá en los comentarios para que yo vaya este ah miren podría mostrarlos está bien chido esto sí entonces la licencia de manejo si se aprueba la parte del currículum no te la van a pedir la guía de estudios vuelvo a repetir búsquenla en el canal de telegram entonces pues al parecer ya no tienen dudas y es nada si ya no hay más dudas aquí terminamos quiero agradecerles su su valioso tiempo que le han dedicado porque también yo sé que les va a servir toda esta información entonces mi instagram la página de facebook de si quieren seguirnos también por allá se llama chapingando voy a dejar todo todo mi instagram el link a telegram la página de facebook la pueden encontrar acá abajo en la descripción ahorita que yo de finalizar transmisión de una vez voy a agregar estos links que les estoy diciendo para que este vayan ahí sobre todo si quieren platicar conmigo escribirme consultarme sus dudas y preguntas o sea a veces estoy bien ajetreado con el tema del trabajo pero si suelo revisar sus mensajes que me han dejado por ahí y por esa razón me he encontrado con cada experiencia de cada uno de ustedes haciendo el trámite y por esa razón decidí hacer este video explicativo espero que les haya ayudado muchísimo recuerden que aquí hablamos acerca de Chapingo sobre mi lengua original sobre mi música y otras cosas que se me van ocurriendo en el proceso pero estén pendientes por acá entonces pues nada recuerden suscribirse si aún no están suscritos en este canal suscríbanse puesto que voy a seguir compartiendo más videos acerca de Chapingo estaría bien chido ir a las instalaciones de Chapingo y grabar pero yo ya no me encuentro por ahí cerca entonces no me es posible pero toda información que yo sé que es muy frecuente y que tienen dudas como esto de cómo tramitar la ficha el examen de la guía de estudios y todo voy a estar publicando videitos acerca de esto espero ya poder publicar después un nuevo video hablando solo de la guía de estudios entonces eso estaría bien chido también para ustedes y pues nada espero que la pasen muy bien excelente noche nos vemos en el próximo live yo les estaré avisando en el grupo de Whatsapp o en el grupo de Telegram los que están ahí y si no pues suscríbanse para que les llegue la notificación y pues nada que estén muy bien y cuídense mucho nos vemos chicos y si no